¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos a nuestra primera invitada Ella es Yadira Barbusti, alemán, esperando haberlo dicho bien, ¿verdad? Ella es coreógrafa invitada, pues nos viene a hablar sobre el montaje coreográfico de Frida Kahlo Pero también ella nos va a hacer, hay una rifa de un boletito, así es una entradita Pues para los amigos televidentes que quieran ir, pues ella nos va a hablar un poquito más Sobre este montaje coreográfico de Frida Kahlo, buenos días Frida Kahlo, exactamente, sí Buenos días, comentanos un poco sobre este montaje Buenos días, bueno, actualmente estoy trabajando con la compañía de danza Bueno, actualmente estoy trabajando con la compañía de danza contemporánea, arte y danza Entonces, estamos montando, ya la tenemos prácticamente lista, la obra Frida Kahlo Es una obra que se basa en la vida de la famosa pintora mexicana Frida Kahlo Que en este mes de julio tiene tanto su cumpleaños, ¿verdad? O sea, su fecha de nacimiento como la fecha de su muerte, ambas en julio Nosotros la vamos a presentar el 14 de agosto en el Teatro El Gato El 14 de agosto es un domingo, así es que tienen todo el tiempo para ir y disfrutarla a las 6 de la tarde Esta obra prácticamente yo ya la había, ya la he presentado también en otros países, en Alemania, en distintas ciudades Y realmente ha tenido mucha acogida aquí en Nicaragua y está volviendo a ser remontada Al igual que ella, estoy tratando esta vez, estoy tratando esta vez, al igual que fue la figura de Frida Kahlo De ponerla de una manera un poco subrealista Es una obra que se, principalmente está basada, no en lo normal, como digamos, de su biografía escrita Sino a través de su biografía pintada en los cuadros que ella hizo Entonces, de los distintos cuadros de ella son alrededor de 8 o 9 cuadros que Organizados de manera, digamos, por años, sí Venimos desde la infancia, subiendo por la parte del accidente La pérdida del niño, el aborto El gran amor que ya le tenía a Diego Y al final, la muerte Pues, trato de contar la historia a través, como dije, de los mismos cuadros que ella pintó Ahora, interesante, digamos, para los que quieran participar o ir a apreciar, pues, esta importante obra Pues, digamos, a partir de qué hora y también de la entrada ¿Cómo va a ser, digamos? Bueno, al momento estamos nosotros como compañía de arte y danza Vendiendo las entradas a través de los mismos miembros Pero vamos a estar los viernes y probablemente los sábados Por la mañana, dos horas de 10 a 12 O por la tarde de 2 a 4 En el Teatro del Gato, vendiendo las entradas Esto lo voy a coordinar, lo vamos a coordinar con el teatro Y ahí también van a poder obtener sus entradas El costo es de 300 Córdobas Y, de veras, no es porque sea mi obra Sino que, digo, vale la pena, de verdad Es bastante para conocer quién era Frida Lo hacemos como su... Hay dos Fridas Los personajes principales son la Frida, ¿verdad? Las dos Fridas Lo que es la Frida interior La que se guarda todo La que sufre La que a veces se debilita, cae Y está la Frida que se muestra hacia el exterior La Frida fuerte Con energía que siempre mantiene a la otra Estoy tomando en cuenta siempre lo que fue ella La dualidad de ella también, ¿verdad? Está el personaje de la muerte Que para mí es también bien importante La muerte es una figura bien significativa en la cultura mexicana Y ella la presento desde el comienzo Desde que Frida nace Desde que Frida comienza su vida Porque así lo tengo como concepto Desde que nacemos ya traemos con nosotros la muerte Nos puede pasar en cualquier momento Más temprano o más tarde Entonces la muerte siempre la acompaña A través de toda la obra detrás de ella Ella a veces la siente, a veces la ve Hay una lucha entre ella y la muerte En una de las escenas Pues en la parte del accidente Y en la que ella la vence, ¿verdad? La vence, se burla y sigue viviendo Como decía ella, viva la vida Decía ella, ¿no? Entonces, ese es un personaje muy, muy importante en la obra Y la figura del Diego El Diego que prácticamente fue el centro de su vida Como decía ella El que la ayudó a construirse nuevamente Y bueno, para mí es un poco controversial Así la miro yo porque es una persona muy fuerte Que tiene mucha resiliencia Siempre se levanta de sus problemas de todo Pero al mismo tiempo Es una persona que está muy apegada ¿Verdad? A la figura del Diego Al amor por él Y todo lo demás Entonces Y que fue también Una parte bien importante en su obra Ella pinta toda su vida Todas sus situaciones A través O a partir De esa relación con él Es importante la reseña Pues que usted le está dando Porque así también Los televidentes Pues se animan A ir a ver esta importante obra Pero digamos Usted me decía Que ya la ha presentado En otros países ¿Cómo ha sido Esa expectativa Que usted ha tenido Como realizadora De esta importante obra? ¿Cómo ha sido ese desempeño? Esa percepción Que usted ha tenido Ese apoyo Que se le ha dado Pues en los diferentes países Bueno Hasta el momento Ha sido muy bueno De verdad La gente le ha Le ha gustado mucho Hay escenas que son muy fuertes Y eso es una cosa Que tengo yo Que destacar ahorita Con los bailarines Del grupo De la compañía Arte y Danza Es una obra Que no es Danza Danza Es una obra De teatro Danza Porque yo trabajo En esa dirección Y le pongo Mucho Mucha atención Y mucha dedicación ¿Verdad? Para mí Como he dicho siempre La danza Es un sentimiento Hecho movimiento Entonces Parto Del sentimiento También Que tenga el bailarín De la interpretación De las situaciones Como dije Hay situaciones Bien fuertes Para Moldear La escena Para construir La escena Y esa parte De verdad La hemos estado Trabajando mucho Y están dando muchísimo También Los bailarines Como intérpretes Hay una parte Por ejemplo Bien Que siempre La gente me ha dicho Bueno A mí se me pone La piel de gallina Cuando la veo Hay gente que me ha dicho También En otros países Yo hasta lloro Lloré Cuando la vi Es la parte del aborto Por ejemplo ¿Sí? La parte del aborto Cuando ella pierde A su niño Que exige Del bailarín En ese momento Son dos bailarines ¿Verdad? Que exige Un cambio constante Desde una actitud Muy feliz ¿Verdad? Como cuando ella sabe Que va a tener a su niño Y que no podía Para ella era muy difícil Y al final Cuando lo pierde Entonces En cuatro o cinco minutos La bailarina Tiene que cambiar Desde su expresión feliz Y esperanzada De que viene De que tiene una nueva vida En sí A Una situación Totalmente desgarrante Y De miedo Y al final Totalmente de tristeza Bueno O sea Son exigencias Bien grandes Bueno Entonces pues ya Para finalizar Recuérdenos La fecha En que pueden ir Y la hora A partir de qué hora A las seis de la tarde El catorce de agosto Es un domingo En el teatro El gato La entrada 300 Córdobas Bueno Muchísimas Lo esperamos Muchas gracias Por esa importante Invitación Nosotras Y nos vamos Nuevamente A una pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro Sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 conocer